HTC U11 Lite llega a México de manera oficial, así es un dispositivo que ha pasado desapercibido tiene los fundamentos para convertirse en uno de los mejores gama media alta que vamos a poder adquirir en nuestro país México hasta el día de hoy así que en este video te voy a mencionar sus características así como su precio de salida oficial, donde lo puedes conseguir y a partir de cuando vamos a empezar comentando un poco su estética ya que es una calca del HTC U11 en la parte de atrás pero en la parte de adelante vemos que no se parece en pues casi nada porque pues obviamente debe haber una distinción de gamas vamos a tener un acabado de cristal con un borde de plástico que vamos a tener sensores que van a apoyar el Edge Sense que pues es estos sensores que vamos a tener en los costados del dispositivo lo cual pues vamos a apachurrar el smartphone y nos va a ejecutar una que otra funcionalidad que nosotros apliquemos en el dispositivo esto es el Edge Sense para los que se estaban preguntando ahora si vamos a empezar con más características ya que nos muestra una pantalla de 5.2 pulgas con resolución Full HD y en las interioridades vamos a encontrar uno de los últimos procesadores de Qualcomm el Snapdragon 630 para que te des una idea es un procesador igualito al del Moto X4 tenemos 3 GB de RAM, 32 de almacenamiento interno ampliables, media tarjetas micro SD tenemos Android 7.1 Nougat una batería de 2600 mAh que yo me esperaba un poquito más pero ya saben como es HTC con la batería que le da lo justito a penitas y pues esperemos que no sea deficiente una de sus características más importantes es que cuenta con la certificación IP67 que le da la resistencia al agua y al polvo algo muy increíble encontrar en HTC en la gama media alta porque más que nada lo dotaba en su gama alta y unas cámaras muy poderosas de 16 megapíxeles en la parte trasera y en la parte frontal para complementar las características de este HTC U11 Live que en sus características creo que no se queda atrás en ningún aspecto cuenta con uno de los mejores procesadores de la gama media alta hasta el día de hoy cuenta con un almacenamiento y memoria RAM pues más que nada muy complementada y pues ahora vamos con lo importante que es el precio este dispositivo, este HTC U11 Live cuenta con un precio de $8,999 pesos mexicanos que lo hace posicionarse al mismo precio que un Moto X4 y cuentan con las mismas características algo muy increíble que pues HTC traiga dispositivos no tan caros que en calidad precio creo que pueden ser de las mejores alternativas que vamos a tener en el mercado a partir de cuando vas a poder conseguir este HTC U11 pues ya está disponible en cualquier distribuidor Telcel ahí es el único lugar donde ahorita está disponible ya saben que HTC pues distribuye en Telcel de una manera muy fácil y sencilla y también mencionar que a lo mejor va a llegar a una que otra tiendita pero todavía no hay nada confirmado pero en Telcel una distribuidora muy grande en México pues es el único lugar donde hasta el momento puedes conseguir este HTC U11 así que dime en los comentarios que opinas acerca de este HTC U11 Live crees que tenga los fundamentos para convertirse en uno de los mejores dispositivos gama media alta en este año yo creo que sí por sus características y su precio porque siempre en HTC no está en dispositivos más caros así que espero que te haya gustado este gran video espero que me regales un gran video y suscribas a este canal yo me despido y nos vemos en un próximo video